que hacen una buena línea mucho jarraseo para que el life estilo para farmear no y un anti misión nuevamente no en la en la lower division vemos a ego boys que utilizó ese anti misión no fue muy efectivo para mí a todo el dota y no hizo nada no vamos a ver cómo lo hace ángel niveles tiene el orden de veneno lo cual ya nos habla de la agresividad con la que quiere salir se mete se pone de cara a terminar matando y es una first blood para antes lo último que quieres que pase realmente es un problema y vemos que ahora la línea no termina siendo tan efectiva como tal vez lo hubieran pensado de parte de prada michael que lo sigue un nuevo esto último desde lejos se regenera un poquito más tenemos la galleta ojo el estudio se efectúa michael no le queda más que retroceder o se complica un poco la vida para él y mira lo de prada que buen juego y ahora mariano dando la cara para el resto timo empieza a golpear y mariano no se va con las manos vacías al final consigue una nueva muerte y al menos en esta partida un poquito mejor tenemos la galleta ahí está el stun a ver si completa el kill michael peligrosa la situación el air spike lo zonean también mariano una academia es bastante buena para que se salve michael no timo lo encuentra y está el olfato asesino de parte de ese life stealer para conseguir y ya otro kill más y timo debe estar más que contento y en esta parte de adiós lo acaban de borrar no hay nada que hacer en la parte de abajo excelente la ganqueada que axel le colocó y es que este gyro cópter ya duele ya molesta ya propina bastante problema en la parte de bot como tú bien lo comentabas arriba el ni los tiburones traen semejante olfato asesino logran encontrar a michael cuidadito mariano intenta lo que puede pero las facebook son un problema lo convierten en pescado y lo obligan a retroceder y de parte de axel que lo está espameando hay de manera constante robo zeta la progresión de ítems hasta ahora sólo la botella tiene un nul y paramos de contar en la zona de bot el que mejor ha farmeado en esta partida casualmente es el anti mech y aquí lo encuentra faker y es un 6 a 3 él también puede llegar inmediatamente al contragolpe ya terminó la battlefield y ocho minutos y medio debe ser andré debe ser en mis y pico años viendo dota una de las battle furies más rápidas que jamás se dice si no tiene absolutamente nada más y cuidado el esto nuevamente de parte de michael y ese va a ser un peligro para el dark sir no siempre tienes la oportunidad con anti me han hecho con lo bien que le ha ido en la línea esa battlefield y minuto ocho debería sacar una ventaja importante cuidado tenemos la intención sobre anti mech viene también robo zeta ver el cookie algo tratamos de sentar la pelea pero lo consigue aquí terminan atrapando al fútbol el dedo también para encontrar la muerte de robo zeta y no van a ir con la manda vacía se van a llevar un plato doble porque se lleva también a wik el manaboy cuidado el salto prada ver ángel con todo qué buen trabajo de parte para casi la copia al final del día si logra trabajar para los chicos de un no parecía parecía que se iba todo a favor de infamos guau ya viste las botas que hizo eso eso fue hueveo verdad se equivocó antime a tiene tiene tranquilos pues un anillo de la regeneración yo creo que no se dio cuenta y se le fusionó y qué raro bueno es la primera vez que veo tranquilos ya sé qué voy a hacer en mí en mi pro en mi próximo rank no está tan lejos de poder combinar el banda tenemos una estampida encontramos a wik en la parte de top en plena tier 2 donde está la reacción de parte de los chicos de aún no ahí están los de fs de apoyo el finger of dead llega de manera bastante rápida ángel el bling a ver a quién encontramos mortimer 15 es donde está el boy largo para tratar de aceptarlo tiene que salir también el ipest y le encontramos a dos dentro del cobre el vacío y el combo termina siendo bastante bueno ahí está este era el momento que tenía que encontrar finalmente los chicos de uno a ver arriba 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 que está pasando cuidado yo le ponen el pescado le ponen todo en la cara no va a poder ni siquiera limpiárselo lo evaporizaron adiós intentaba hacer un jugo de más por ahí de repente secret no lo consigue el equipo es totalmente distinto claro la organización incluso la circunstancia también no queda ni uno un ojo y acá tenemos la iniciación sobre axel y se puede morir timo lo encuentra y es un fin finalmente para el estilo era algo tenía que encontrar en esta partida pero faker lo aprovecha de manera perfecta para presionar esa tierra uno en la zona de bot también cerca a él papita y llega la defensa de parte de los chicos de una ven en quien encontramos bien de robo z colocamos el coel creo que si lo van a encontrar finalmente faker y ahí está la bomba eso era lo que te decía satis es lo que iba a tratar de buscar sí o sí los chicos de uno lo termina encontrando y ahora a correr nada más michael si lo va a seguir wick una siguiente rotación el air spike lo termina fallando y ahora sí lo patea gana un poquito de tiempo a ver si llega el resto del equipo a tiempo un nuevo rodín viene timo pega timo listo servidito la comidita con cucharita y a ver qué encuentran si es una buena iniciación o no para los chicos de infamos lo vamos a descubrir en instantes ojo el stung viene mariano ojo el doble stung es bastante bueno tiene que tratar de hacer algo más robo z el dream coel pero cae axel demasiado rápido el salto del anti meis que utilizó también uno más el stung nuevamente de timo el right click debería ser bastante fuerte pero ángel para explotar nuevamente robo z y no hay manera de poder salvar activo timo pega nomás no te queda de otra o algo más quería terminar haciendo wick no puede sobrevivir a estos son tres y tres un intercambio bastante balanceado por ahora y wick va a ser el siguiente morir se logra escapar mira lo mira lo de michael lo termina encontrando y ahí regresa nuevamente faker gana un poquito de tiempo al menos michael que se muere no lo puedo creer perfecto el trabajo de prada es un 4 contra 4 no va a ser un team white completo a favor de los chicos de infamos pero qué pelea más caótica y no pudo estar más me gusta que quiera bachero avisa lo que sea muy cuidado aquí con sé que se meten en la cara de que es white lo van a terminar reventando prende la bkb no hay esto sigue la pelea el daño es elevado cuidado también aquí con el life stealer que sigue peleando y se va a terminar devorando a alguien más ya tenemos el primer caído es papita aunque quiere matar a wick todavía no lo encuentra no ha perdido el inmortal cerca aquí está pueden pararlo se para timo en la cara quieren morderlo tiene silencio robo z trabajo de buena manera pero va a escapar y es que michael también estaba ahí para apoyar ya lo vieron lo levantan el eul perfecto salió barata la situación salió baratísimo tiene que escapar secret lo golpea al final del día también el ultimate de ese poderoso no es profeta es la bomba perfecta hoy si hubiera sido para ríos hermano encontrar solamente a lion igual yo me mecho con todos no 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 empiezan a tocar muy bien un modelo de la humanidad son retroceder mega kill para que es guay matando a wick y es hora de irse hacia atrás nada pero es impresionante de verdad de life stealer como es capaz de llevarse en un par de right clicks a un héroe tan tan que como vendría a ser ese centavos por los por lo de uno porque creo que lo han manejado de manera perfecta a pesar de tener una desventaja clara en el tema del network ojo ángel termina encontrando a wick tiene que venir secret intenta apoyar de lejos no puede hacer mucho y eso de wick un poco dudoso encontramos aquí al chavito a ver el chavito se salva o no se cree también quieren armar la bomba o no robo zeta todavía tenemos el trinco y el si quieren ser una buena pelea pero no es un buen terreno ahí no hay un rango de visión necesario y lo sabe los chicos de un estado aquí mira mira lo encuentran a hacer de todas formas ok cometimos un blooper de parte de los chicos de uno y también lo hace ínfamos acá atraparon el cual solamente la yo ni otra vez el baño también atrapando a dos la estampida buscan el dicen gay podría regresar también para casa no va a regresar a tiempo muere finalmente este lion y bien mientras tanto baker pusheando en la parte de top vamos a ver si quiere meter dreamcoyle vamos a ver si quiere detenerlo no hay así así ya no te creo revientan se comprará empiezan a retroceder michael ya entró ya no le importa nada puede prender ahí el goz septer pero sigue recibiendo mucho daño unstoppable para el poderosísimo gay xy y son dos caídos por uno excelente el brinco a ciegas hasta el mismo equipo de un un pinguey dice bro hay visión aquí lo que no saben es que fue instinto y es bueno tampoco era muy difícil saber que estaba defendiendo high ground porque lo vieron meter poderes pero el brinco fue perfecto y hablando de brincos a quien reventarán está en peligro es el axilla era a punto de caer un error garrafal pero logra retroceder y retirarse con vida exacto ahí dependen ellos no se pueden equivocar los chicos de un o no fue perfecto lo de lo de michael para terminar encontrando otra vez al book y sin el book esto miren todo lo que desencadena estructuras es muy muy grande hoy que es guay el error más grande que has cometido toda la partida lo van a devorar buscan matarlo el humano utilizado buscan por todos los medios encontrar ese kill todavía no se lo llevan lo van a encontrar perfecto lo de wing sigue la batalla quien se revientan matan al argentino timo busca a alguien no puede morder tiene el ghost septer activado michael aún así no puede escapar está silenciado un par de golpes más el killings fría lleno de visión otra vez te van a encontrar robo zeta ojo los tp rápido le cancelan el tp y se muere el snap fire y ahora esto es roshan para ínfamos pues ya hasta toda ahora si la situación si se le complica mucho a los chicos de una hoy podría asegurar creo yo la defensa de la gente me ponen el hoy es hora de empezar a trabajar en la cara se pone difícil la situación también él es difícil ya le pusieron el avisa hay mil silencios por dios no entiendo qué más cara es de quién sigue en la batalla no hay nada que hacer le quitan el que matan a tres está a punto de caer robo zeta tiene que retroceder van a blinkearle en la cara y esto podría ser el seguro y lo seguro terminó sentenciando ya si no tiene vaiva que incluso life stealer entonces en verdad ya la situación no horrible si esto ya es la partida para los chicos de ínfamos se va a comprar el espíritu van a tratar de matar al anti mayor ojo lo empujan dentro de la fuente y la fuente ni siquiera hace el daño necesario para matar ese antivis para casa imponiendo respeto dándole con todo a todo el resto de chicos de unón aguantando también viene mariano utiliza la estampida robo zeta va a morir en plena fuente y para acá es que no se muere y robo zeta sabe que esto se acabó dice igual play 41 minutos de juego asato para que ínfamos se lleve esta serie en un 2 a 0